Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Rumberos a armonizar Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia Hubo moncón a Venezuela Somos tú no a Panamá ¡Todo el mundo! Quítate la máscara Alalae Quítate la máscara Periberé Quítate la máscara Pandoleira Tú, 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 tú Vete y te come el pescado Sin tujita de la espina Te ponte el manito en pirina Con tu sabor a melado Quítate la máscara Alalae Quítate la máscara Periberé Quítate la máscara Bandolera Veníte Me mencionaste noche mi vida Y mira como yo estoy Sufriéndome tienes mamita Esperándote en la esquinita Quítate la máscara Alalae Quítate la máscara Periberé Quítate la máscara Bandolera ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!